En más de una ocasión hemos hecho referencia a la hoja de estilos, al estilo que tiene una hoja HTML, una página web, viene dado por lo que se ha definido en una hoja CSS. Las etiquetas HTML, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que le dan es la estructura a la página, lo que hacen las diferentes capas que componen la página web. El estilo viene determinado por ejemplo por class o por id. Este class o id, que están en múltiples, muchísimas etiquetas del HTML, tienen un valor que está definido en esas hojas de estilo. Cuando hemos dicho hoja de estilo, no hay una única hoja de estilo, aunque sí hay una que es principal. Si nos vamos a la cabecera del HTML, a las etiquetas que tenemos en el HEAD, en la cabecera HTML, hay una de las etiquetas que hace enlace a la hoja de estilo, el link rel still sheet y nos indica que esa hoja de estilo, que se llama mine.css, está dentro de la carpeta asset barra carpeta otra vez CSS. Vamos a abrir ese archivo, vale, CSS. Tenemos aquí, tenemos dos, dos archivos, pero vamos a abrir mine.css. Vale, y tenemos abierto mine.css, bueno, en primer lugar, simplemente, para hacernos una idea de la cantidad de código que tiene, estoy desplazándome, hay más de 3.800 filas. Quiero decir que una plantilla trae por defecto ya muchísimo, muchísimo estilo. Están basadas en reglas. No son complicadas, pero sí pueden resultar complejas, porque son estilos que además van a lidados unos dentro de otros. No voy a hacer muy extenso esta explicación, pero sí que considero que es importante saber de cuántas maneras se puede aplicar estilo y algunos pequeños detalles de cómo se aplica estilo en una página HTML, a un documento HTML con las hojas CSS. Vale, pues la primera de las maneras de aplicar estilo y la que debe predominar en toda página web es utilizando un fichero externo. Un fichero externo, vale, un archivo externo como es el que hagamos de abrir, el archivo CSS. Este archivo CSS, este mine.css, está enlazado en todas las cabeceras de todas las páginas HTML que componen la web. Estamos en contacto HTML, también hace referencia a la misma hoja de estilo externo, vale, está enlazando a href, está enlazando a la página o el archivo externo mine.css. Todo el estilo está guardado en mine.css. De manera así, muy general, podemos ver que este bloque que está en rojo, que es el primero, son casi todas las etiquetas que se van a encontrar en HTML y todas tienen las mismas propiedades. Fijaros que HTML, body, dip, todas ellas, los h, todas ellas, empieza aquí la llave, tiene margen cero, patín cero, borde cero, el tamaño de la fuente al 100%, una fuente que es heredada y una alineación vertical. Es general, es una definición general de todas las etiquetas. Después se van a ir definiendo más, de manera más concreta, cómo puede ser en algún momento un h1 o los h2, etcétera. Voy a ver si hay algún ejemplo aquí un poco más corto. Por ejemplo, todas las tablas que van dentro de la etiqueta table, table, pues tienen también igual, una configuración básica o mínima. Estoy intentando buscar, voy a buscar... Vale, fijar, esta, body, que es toda la parte... Voy a irme, me voy a indes un segundo. Body, es la etiqueta que contiene absolutamente todo el contenido visible. Fijaros que es la penúltima etiqueta del documento indes. Todo el documento, todo el código que visualizamos en el navegador. Es decir, todo lo que se ve en la pantalla es body, está definido en body. Vale, pues body, en este estilo CSS, tiene este color. Está definido con este color. El background, vale, está definido con ese color. Nosotros podríamos cambiar ese color para todo. Igual aquí, todo lo que hay en body, en input, select y test area, también tiene el color hashtag 777. De esta familia se puede cambiar. Todo esto se puede personalizar. Vale, sigo porque quiero ver los hs. Fijaros, los h1, 2, 3, el h2. El h3 tiene este tamaño de fuente. Podemos personalizarlo, cambiarlo y haríamos que los h3 tuvieran otra. Vale, aquí. Esto quería llegar a todas las etiquetas. Bueno, las etiquetas ya no son etiquetas. En este caso, la definición de estilo que va precedido por un punto, lo podemos usar dentro de cualquier class. Por ejemplo, row es un estilo. Como llevo un punto definido previamente, puedo aplicar este estilo a cualquier etiqueta del html que utilice class igual a row. Hay muchos puntos. Y quiero llegar a, voy a buscarlo, pero llegaría antes. Hashtag. Hashtag. Un segundo, a ver si llevo... Bueno, nosotros lo definiremos después porque no estoy encontrando... Lo más cómodo para nosotros si quisiéramos definir un nuevo estilo sería definirlo al principio de este documento. En main.css podríamos definir un estilo. Esta es la primera forma de aplicar estilo, mediante un archivo externo. La segunda forma es utilizando la cabecera del html para declarar estilo. Pero este estilo será algo muy puntual. No crearemos gran contenido de estilo si no llenaríamos la cabecera html de líneas de código. Será para algo muy concreto. Por ejemplo, para la negrita. Quiero tener un estilo que sea solo negrita para aplicarlo de manera puntual dentro de la página html. Haremos un pequeño ejemplo ahora. O también podemos aplicar estilo, y esta es la menos recomendada, utilizando la declaración de estilos a nivel de etiqueta. Solo a nivel de etiqueta. Aplicaremos o crearemos una regla solo para esa etiqueta. Solo una etiqueta dentro de una página html. Como decimos, es el menos recomendado porque tendremos que crear muchísimas etiquetas de estilo y se mezclaría demasiado etiquetas html con estilo CSS. Y el html5, su premisa es separar o tener muy diferenciada la parte html de la parte del estilo. La forma más recomendada es con un fichero externo. Nosotros podemos complementar las tres formas para aplicar estilo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en nuestra página. Vamos a utilizar como ejemplo indes. Y vamos a aplicar estilo. Por ejemplo, vamos a crear un estilo para modificar algunas palabras o párrafos en negrita. Negrita es una técnica que se utiliza o se recomienda para mejorar el SEO de una página, marcar las palabras importantes de un sitio web. Bueno, aquí no se ve así ninguna negrita. Podemos marcar cualquiera y será evidente el cambio una vez que hemos creado esa regla. Vamos a empezar creando la regla en el cabecero html. Y lo vamos a hacer en indes. Por lo tanto, esta regla solamente podremos utilizarla en esta página indes html. No tendrá aplicación en ninguna otra página html. Vamos a hacerlo a nivel de página. Para crear estilo a nivel de página utilizamos la etiqueta style. Se crea la de inicio y fin de style. Y dentro de esas dos etiquetas vamos a definir un estilo que podemos llamarle como queramos. Yo lo voy a llamar negrita. Y como voy a hacerlo a nivel de clase, tenemos que poner el punto delante. Negrita, por ejemplo. La palabra da igual como le llamemos. Apertura y cierre de llaves. Y vamos a poner que el font-weight sea bold. Guardamos. Y hemos declarado un estilo que pondrá el texto tipo bold, que es tipo negrita o resaltado. Strong también. Es otra forma de darle un carácter más fuerte. Vale, vamos a aplicar ahora. Ahora mismo lo hemos creado simplemente. No ha cambiado nada. Vamos a poner en negrita. Por ejemplo. Vamos a ver la página. Vamos a poner en negrita este html. Que era un encabezamiento. Es el h2. El h2 no está recibiendo ningún estilo directamente. Lo hereda de la etiqueta header, que tiene un estilo en class mayor. Pero a nivel de etiqueta podemos aplicar a class igual a, en nuestro caso, negrita. Fijaros que cuando empezamos a escribir aparece el html de class que se reconoce que existe. Guardamos. Nos vamos a la página índez, refrescamos y vemos que efectivamente se ha puesto en negrita. También podemos poner un botón, por ejemplo, el de contacta o, por ejemplo, una única palabra. Esto también es útil para, por ejemplo, si quiero organización, solamente organización, esté en negrita. Previamente tengo que crear una etiqueta spam. Tal y como está ahora mismo. Vamos a la web para ver el resultado. No ha pasado absolutamente nada. Estamos en organización. Sería aquí. Vale, organización. Hemos creado dos etiquetas. La apertura y cierre spam. Y es para una de las cosas útiles de spam. Ahora hacemos que sea de clase negrita. Hacemos control s, guardamos, refrescamos y tenemos organización en negrita. Hemos hecho una clase negrita. Podemos hacerle con color, con tamaño, etc. Esta es una forma de aplicar estilo. Claro que si me voy a contacto, a la página de contacto, como no está declarado el estilo en su cabecera, no va a hacer absolutamente nada. En esta página, en contacto, vamos a aplicar el estilo de la forma menos recomendada. Y qué bueno que sí que podemos aplicarlo de manera puntual, a nivel de etiqueta. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner en negrita o vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color y vamos a poner respondemos en color verde. Vale, estamos en contacto HTML. No creo el estilo a nivel de hoja, a nivel de página, sino que lo vamos a hacer a nivel de etiqueta. Respondemos, bueno, podemos poner todo el párrafo. Aprovecho que tengo un párrafo. Todo el párrafo, respondemos a la mayor brevedad posible en color. Color, por ejemplo, azul. Bueno, ha salido otro. Vamos a ver cuál es el color. Hemos guardado. Refrescamos la página y nos ha salido el color, solamente que ha afectado a ese párrafo. Si solamente quisiéramos una palabra, pues haríamos lo de antes. Pondríamos span, perdón, por ejemplo, mayor lo vamos a poner en negrita. Bueno, vamos a ponerlo en negrita mejor. Refrescamos. Hemos aplicado a nivel de párrafo y también a nivel de palabra dos estilos. No es complicado. Sí que puede ser complejo cuando hay muchas reglas. Y cuidado con la herencia porque van a ir dando en cascada. Por eso se llama CSS, hojas de estilo en cascada, cascala 6-style. Y puede que no tenga el efecto deseado. No podemos aplicar el estilo a todo el documento, ¿verdad? A nivel de etiqueta porque se mezclaría, pues, toda la etiqueta HTML con las reglas CSS. Por lo tanto, como resumen, recordar que las hojas de estilo son archivos externos y es la forma más recomendada para aplicar estilo a una hoja, a una página HTML. De manera puntual y esporádica se puede utilizar la cabecera HTML para declarar los estilos dentro del HEAD de cada página o a nivel de etiqueta, que es el menos recomendado. Esto es para algo bastante puntual. Cuando quiera aplicar solo a una o dos palabras, a uno o dos párrafos en toda la página web. Como seamerizó, vamos dar cuenta de la otra página web. La nota tabla esantenil. No lo tenemos que ver con el número amargo. No lo tenemos que ver con el número amargo. Si hay un tamaño amargo, ¿no? No lo tenemos que ver con el tamaño online. No lo tenemos que ver con el tamaño amargo. Gracias.